Lorenzo, yo lo veo muy confiado, con muchas ganas de volver a revalidar ese título, pero este año lo que está claro es que las Ondas van muy bien, corren muchísimo y Onda ha fichado a un pilotazo que es Stoner y que este le va a poner las cosas difíciles. Yo creo que le puede apretar a Dani el hecho de tener un compañero de equipo ya campeón del mundo de MotoGP y en este sentido Stoner ha batido récords, es rapidísimo, es técnico, es muy valiente, pero también arriesga mucho y a veces arriesgar tanto es bueno o puede ser malo. En definitiva es un compañero de equipo que le puede incordiar un poco a Dani. Ha hecho bien en cambiar a Ducati, yo creo que no estaba bien en el sitio que estaba en Yamaha, tener dos gallos en un gallinero no puede ser. Y Lorenzo pues demostró ser un pelín más rápido que Rossi en Yamaha, ¿no? Al menos en entrenos y en carrera pues al final hay que ser elegante y decir que Lorenzo era más rápido, ¿no? Rossi, yo creo que es un binomio muy bueno el hecho de que esté en Ducati y en la moto italiana. Si lo hace un poco bien yo creo que será mucho ya. Difícil, difícil. Según él lo que dice es que cuando va a buscar esas últimas décimas es cuando el hombro le molesta un poco. No sé, yo creo que es un poco también un tema que no le veo a Rossi que sea un gran problema el hecho del hombro. Yo creo que es más un problema de la moto que la está mejorando y el hombro pues sirve un poco también, también no de excusa, pero sí que le ayuda un poco a minimizar esos tiempos, ¿no? Bueno, quizás el que lo tiene un poco más difícil, Tony Lias en MotoGP, por el hecho de que va a tener una moto como siempre, una moto satélite y va a tener que pelear muchísimo para ganarse la confianza de la fábrica y bueno, muy difícil, pero él es un piloto duro, valiente. Simoncelli sí, no tiene ninguna presión, él parece que tiene una moto oficial casi como las de fábrica y ha demostrado ya en pretemporada ser rapidísimo. Es el camino, yo creo que la cuatro tiempos en el mundo de la moto es el futuro, ya las moto dos son cuatro tiempos, MotoGP está clarísimo que las cuatro tiempos ya van más rápido que las dos tiempos y el 195 pues va por el camino, es una moto tres. Bueno, sube porque él pues ha querido subir, él obviamente pues ha puesto el presupuesto, eso es un privilegio que pocos lo pueden hacer y oye, pues nada, bienvenido a la categoría máxima, yo creo que está preparado para estar ahí porque son motos con mucha electrónica y que el piloto tampoco tiene que ser un gran piloto para pilotar una MotoGP, o sea que no va a tener ninguna presión. No hay que descartarlo, autista, está ahí, los tiempos no son malos, está siempre cerquita de ese segundo para bajar y si falla alguno de los de cabeza, que es muy probable que falle, pues él está preparado para estar en el podio. Marc Márquez es la novedad un poco, ha hecho una gran pretemporada, ha ido de menos a más, lo ha hecho muy bien, porque eso es lo que hay que hacer, no precipitarse al principio y ahora está a un nivelazo que puede optar a ganar carreras. Es difícil ahora, es que por pretemporada Nico está ahí con Fawel, Marc Márquez, Simón, yo hablo de españoles porque creo que son los que mejor, están preparados, ¿no? Y Lorenzo, Dani, son los dos, difícil, habría que tirar, rechar una moneda para saberlo.